hola amiguitos bienvenidos a antojitos con minerva y antes que nada quiero saludarlos espero que se encuentren bien y bueno pues bienvenidos ahora voy a hacer nuevamente otro vídeo de las palomitas así fácil fácil y hay muchas que le agregan pues las hacen con chocolate con sabor con este mantequilla y yo los voy a hacer simplemente con un poco de aceite de oliva y un poco de sal así este que no tenga tanta grasa voy a aquí tengo ya aquí un casquito del cual voy a tratar de hacer poquitos a ver cómo me salen antes ya los había hecho pero ya tiene rato que no los hago así sé que voy a hacer poquitos y voy a hacer como un cuarto de taza para empezar así aquí voy a vaciar en este plato con más o menos de un cuarto de taza de un cuarto a media taza o menos más bien va a ser un cuarto de taza para que salgan bien aquí ya agregué un poquito de una cucharada de aceite y ahorita esté calentando y le voy a agregar los los maicitos así de fácil y rápido bueno aquí ya se está calentando el aceite y le voy a agregar solamente una cucharada nada más para hacer la prueba la salsa se lo voy a agregar cuando ya estén hecho los palomitas apenas está calentando lo voy a tapar y nada más éste la vamos a dejar así pueden verlo más que está el reflejo de la de la luz aquí mi estufa está como de bajadita un papelito así que vamos a dejar un poco ya empiezan a a reventarse como les digo estaba mi aceite un poco frío que les dije que es estación de la prueba para ver qué tan caliente tiene que estar yo creo que ya están porque puse pocos bueno así lo vamos a destapar ya vieron quedaron perfectas ahora sí ya vi tiene que estar un poquito caliente no toda la flama pero tiene que estar más frío que y más pasadito de término medio así que lo vamos a vaciar en un plato para continuar haciendo bueno aquí las tengo voy a continuar con las demás y voy a estarlas haciendo así de cucharadita para que salgan bien a veces queda una dos por ahí que no se hacen pero normal bueno nada más quiero mostrarles que así es de fácil hacerlas y ya nada más nosotros le agregamos lo que le queremos agregar encima ahora por lo pronto le voy a agregar un poco de sal un poquito bueno vamos a continuar con las demás otra cucharada las tapo pueden hacer con muchas con muchas más pero vamos a hacerlas de poquito para que nos queden bien ahí empiezan a casi casi como a los 3-4 segundos y el aceite ya está caliente además que si hay que taparlas para que no se salpiquen no se salen miren empiezan a reventar poco a poco vamos a esperar que las demás se sigan cocinando que se sigan reventando aquí tengo otra parte miren qué bonitas quedaron esto voy a hacer en total 4 cucharadas vamos a sacarlas y continuar la que me falta bueno aquí tengo ya las palomitas fueron 4 cucharadas y media de maicito para las palomitas y estuvo a a término bueno a la mitad de la parrita de la para prenderlo de la mitad a la mitad yo le bajé un poquito porque me pasé un poco de la mitad entonces lo bajé a la mitad y nada más el sartén hay que estarlo moviendo cuando se esté cocinando la olla cuando estén haciendo las palomitas hay que moverlo algo para que no para que se abran bien todas parejo bueno aquí están ahora nos vamos a comer un platito con chile con chile con salsa valentina como lo que hice con las este quijarroncitos y limón y sal bueno déjenme preparar un platito bueno vamos a preparar este platito de palomitas le vamos a agregar limoncito todo esto es opcional si gustan limón si no nada más pura salsita o nada más el puro limón con sal como guste o de sal y la salsa que no puede faltar bastantita salsa ya le eché afuera me salió bueno y ahora sí a probarlas a comerlas mmm deliciosas así que vamos a ir al cine y nos podemos llevar nuestras palomitas muy fácil ahorita les voy a mostrar lo que quedó en el frasquito de las semillitas del maicito porque este es maicito pequeñito pequeñito bueno déjenles muestro un papelito no los que están ahí un papelito por favor es que se me cayó a un lado me ponen una gotita cuando le está poniendo la la salsa y bueno aquí está miren aquí está lo que se le bajó casi nada pueden ver como les dije cuatro cucharadas y media pueden hacerlas de dos cucharadas y como les dije nomás hay que mover la sartén así o la olla para que se cocelen bien pues bueno pues aquí están las palomitas yo sé que muchos de ustedes ya las saben hacer pero bueno mi intención es mostrarles como las hago yo bueno amiguitos pues eso fue todo nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y hasta pronto amigos adiós